Muchísimas gracias. El contacto de esta hora es para contarles que el fin de semana va a pasar algo espectacular en la ciudad de Valdivia. Se va a realizar la FEGAM 2015, la Feria Gastronómica Marina. Y el caballero que está aquí a mi lado, que muchos de ustedes conocen, y a los que no se los presento, Marco Ide Mayorga, que es el presidente regional de FIPA Sur, nos va a contar de este detalle. Primero, gracias por brindarnos estos minutos, Marco. ¿Qué se viene en esta FEGAM 2015? Primero, cuéntale a la gente que no lo sabe, ¿qué es la FEGAM? Bueno, la FEGAM es una feria gastronómica marina que hacemos ya por siete años. La Secretaría de Pesca nos ha dado la responsabilidad este año, en conjunto con el gobierno regional, a través de un proyecto de hacer esta feria que va a permitir que los pescadores, no solo de nuestra región, sino que también de varias partes del país, puedan presentar sus recursos, sus productos con valor agregado. Ya sea congelado, ahumado, conserva, y una serie de otros productos pesqueros que van a atraer ciertos diferentes partes del país. ¿Cuál es el valor que le ha dado la FEGAM a los pescadores, a propósito de lo que tú estás mencionando? Bueno, eso tiene que ver un poco con que pescar menos y vender mejor. Ese es el concepto. Tú sabes que la mayoría de los productos pesqueros están, o de los recursos pesqueros están sobreexplotados, por lo tanto los pescadores tienen que ya empezar a trabajar en eso. Y en eso hemos empezado de a poco, ya hace siete años atrás, con Cercotex, hicimos esta primera iniciativa muy pobrecita, ¿cierto? Pero ahora ya estamos allá, yo diría, con pantalones largos, y esperamos, ¿cierto?, que toda la gente de Valdivia, de los alrededores, pueda venir acompañarnos este fin de semana a degustar, ¿cierto?, los pescados y mariscos, porque también no solo va a ser venta de pescado y mariscos de parte de los proveedores, sino que también vamos a tener chefs de renombre que van a estar también acompañándonos y también algunos artistas invitados para que esto sea una gran fiesta en Valdivia. ¿En qué lugar se realiza? Esto se hace en La Zaval, el día viernes 20, 21, 22, y mañana se hace el lanzamiento oficial en la Plaza de la República a las 12 del día, así que también están todos invitados ahí porque va a haber una degustación para toda la gente, todo el público que esté en la plaza a esa hora. Entiendo que es una fiesta esto, ¿no? Esto es una fiesta, es una fiesta y debe ser así, Valdivia es la capital cultural, ¿cierto?, y también es la capital gastronómica y eso queremos empoderar también a la gente, a que también ellas participen, el fin de semana no hay mucho que hacer, por lo menos a mí me pasa en la costa, vamos a Valdivia, ¿qué?, al mall, no hay más, acá vamos a tener esta gran fiesta y es absolutamente gratis la entrada a la feria, lo único que se cobra es la entrada al Parque Zaval, pero para entrar a la feria es absolutamente gratis, van a haber degustaciones, van a haber premios, se van a regalar, vamos a regalar hartos locos, nos vamos a volver locos, vamos a regalar locos a la gente, pescado, marisco, ¿cierto?, cosa que la gente esté contenta y pueda ir acompañando, porque lo importante de esto es que la gente consuma pescado y marisco que son tan saludables para el ser humano. Y hay un show artístico, entiendo también, Marco, cuéntanos detalles. Hay un show artístico, viene Beatriz Pichimalén, que es una cantante argentina, de Mapuche, vamos a tener a Los Vinilos de Paiyaco, vamos a tener también a Doña Maya, que va a cerrar, la ganadora de Olmuel, año 2011, no, triunfadora de Olmuel, 2011, y ya no me acuerdo quién más, alguien más debe estar por ahí. Ah, hay un grupo importante también de acá, de Cuniñanco, Pemayén, una agrupación también Mapuche de Cuniñanco, que hacen una muy linda música, por lo tanto también hemos querido resaltar también la tradición del pueblo originario. Marco, me imagino que todo esto, como tú contabas, ha ido encrechendo, pero también le ha dado valor a los pescadores de nuestra zona. ¿Cómo lo ven ellos, todo esto que les pasa? Yo creo que lo ven bien, pero FECAM, básicamente, y la empresa que nosotros tenemos, Pesca en Línea, ha sido un espejo para los demás pescadores del país, y ahí hay un llamado también a las autoridades a apoyar a las organizaciones de pescadores y también a apoyar los emprendimientos individuales. Acá en la zona hay hartos emprendimientos individuales, pero adolecen de varias cosas. Por ejemplo, no tienen resolución sanitaria, o sea, trabajan a la mala, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y a esa gente hay que tratar de sacarle su resolución sanitaria, de mejorarles sus pequeñas plantas que tienen en sus casas, porque son plantas familiares. Yo creo que por ahí va la mano, ¿cierto?, para que el pescador artesanal, ¿cierto?, y su familia se pueda comprometer y salga adelante en esta vida que está tan difícil. Ok, entonces recordamos la invitación para la FECAM, Marco. Sí, el día viernes 20, sábado 21 y domingo 22, a contar de las 12 del día, ¿cierto?, va a estar abiertas las puertas en el Parque Zaval para que todos y todas puedan asistir a acompañarnos, ¿cierto?, a esta gran fiesta de los pescadores artesanales. Qué bueno, ¿ah?, qué bueno. Te doy las gracias, Marco, por estos minutos. No, gracias a ti. Y esperamos que todo resulte muy bien, pues. Así esperamos. Bueno, hay experiencias anteriores que, así lo indican, ¿no? Las seis ferias anteriores han tenido un gran éxito y esta está un poco más grande. Así que están todos invitados para esta FECAM 2015 en el Parque Zaval el fin de semana. A disfrutar y a pasarlo muy bien. De aquí me despido con Marco Ide Mayorga, el presidente regional de FIPASUR. ¿Invitados? ¿Nos vamos? ¿Nos encontramos allá? ¿Nos encontramos allá? Nos encontramos allá. Ya, adelante ustedes allá en ATV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!